Mi llamado, mi reflexión a ustedes es que como sistema tenemos que tomar la iniciativa y llevar la bandera de poner una agenda propia del sistema de educación superior. En el Auditorio Nehuange del edificio Mar Caribe de la Universidad del Magdalena se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales ante Consejos Superiores y Académicos de las Universidades Públicas del País, ARPU. Para nosotros es muy importante contar con su presencia, visibilizar lo que hacemos en las regiones, la universidad pública, regional, es un activo muy importante para el país. Hacer cosas a veces en universidades como la nuestra es mucho más complicado que hacerlas en las ciudades capitales y son valiosísimas porque nos ayudan a crecer, pero es que hacer lo que hacemos en las regiones cada vez es más complicado. Durante la primera de las dos jornadas de trabajo que se extenderán hasta el viernes 7 de junio se discutieron diferentes líneas temáticas relacionadas con la defensa de la educación pública superior y los retos a los que se enfrenta. El señor Rector nos ha planteado una serie de inquietudes que en ARPU ya se han manejado y que hoy vamos a, en los informes que vamos a entregar, ustedes van a ver unas gestiones en los escenarios donde no deberíamos estar jugando pero donde tenemos que estar jugando como es el Congreso de la República. Nosotros vamos a buscar dos temas que nos han parecido importante tocar y es la educación superior en el Plan Nacional de Desarrollo desde nuestro punto de vista del estudio de análisis que hemos hecho y la educación superior en la agenda legislativa. El encuentro contó con la presencia de más de 40 representantes de las 26 instituciones públicas de educación superior del país, los cuales dentro de la agenda programada realizaron a su vez un recorrido por el Museo de Arte del Claustro San Juan Epomuceno de la Alma Mater.